Música Muzica 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 La verdad es que no te lo supuse Membro de niñez, porque mundo Membro de niñez, membro de niñez Hasta tu en miñez Iiii, da mazana de sabonete Iiii, papá Nasci nas vidas sin zanatá Oui, je sais ça No costa la niñez, una cosa la caca Je sais que tu es là Só que tu pones en la cancilla, pahá Da, 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 da Ah, ça se ponesa Iiii, 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 iiii Iiii, iiii, iiii Iiii, miñez, miñez Iiii, me jaliest niñez Iiii, miñez Iiii, miñez Iiii, miñez Iiii, miñez Iiii, miñez Tiñez Liñez Inter Lip E legisl volcano delta Y ya está bien, si habla, que tiene tiquita Hola, ¿sas? ¿sas? Mi nestausa, 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 la mañana, ambo, ambo, ambo Bate mi pitotín Bate mi pitotín Mi capoza de los chavos en la torrada Mato salón de él Mi capoza de los chavos en la mano Mato salón de él ¡Ale, ale, 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 ale ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!